...dieron calor a la pretemporada veraniega con su enfrentamiento en la Copa Federación y el Estadio Cijones presentó una buena entrada para ver a dos equipos de tercera. Casi 4.000 aficionados se repartieron entre la tribuna oeste y los fondos, entre ellos jugadores del primer equipo esportinguista como David Barral y alrededor de 200 seguidores sovietistas que ocuparon uno de los laterales del fondo sur. El partido de Carrasco demostró ayer que está aún lejos de ser el once puntero destinado a liderar el grupo asturiano de tercera división y lo hizo en el peor escenario posible para los azules. El Molinón fue testigo de la impotencia obviadista ante un Sporting B que a pesar de su juventud aventajó a su rival en el manejo de los tiempos del partido. La primera parte fue un monólogo local con continuas incursiones por las bandas. La defensa adelantada de los visitantes propició numerosos contraataques de los de Pepe Acebal, anoche en la grada por sanción. Fruto de uno de ellos llegó el primer gol al poco de iniciarse el partido, obra de Carlos Álvarez. Tras el tanto, las aproximaciones del final gijonés se incrementaron y finalizaban bien con peligro, bien con polémica. Muy distinta fue la segunda parte. El Sporting B bajó el ritmo y el Oviedo empezó a controlar el balón en todas las zonas del campo. Así, Cerbero aprovechó un centro desde la derecha para establecer el empate. Los de Carrasco creyeron entonces que podían ir a por el partido, pero cinco minutos después, un penalti transformado por Nacho Cases dio la victoria definitiva a los gijoneses. De ahí al final fue un querer y no poder para el Oviedo, que no obstante, se pudo llevar un punto en la última jugada del partido con esta volea de Juan Luis.